Directivos de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Obregón señalan que luego de la tragedia que sucedió en la guardería ABC de Hermosillo, se extreman las medidas de seguridad en las guarderías con las que cuenta Canaco. Así lo señaló su secretario Edgar Manríquez Barrera. Aparte de que nos deja una gran tristeza, también nos da una gran lección y dentro de esta es aplicar mayores medidas de seguridad para nuestros niños y evitar así una nueva tragedia de esa magnitud. Por lo cual, dentro de todas las revisiones que se llevan a cabo por los diferentes grupos de prevención, este organismo, Canaco, ha puesto en marcha inmediatamente las aplicaciones de los diferentes puntos de seguridad señalados por los especialistas. El secretario de Canaco en Cajeme señaló que el objetivo es evitar que se repita otra tragedia. Para ello también se busca involucrar a los padres de familia en las acciones de prevención y seguridad de las guarderías, donde albergan a sus hijos. También estamos poniendo una comisión para efecto de que los padres de familia integren y ellos mismos supervisen, chequen, verifiquen qué detalle, cuál problema puede haber para enfocarlo y solucionarlo inmediatamente y así evitarnos cualquier tragedia o cualquier incidente. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.